Este material deportivo fue entregado al área de deporte y recreación de la gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión, colegio emblemático que ha sido escogido por la UGEL 4 de Trujillo Sureste, en donde se pondrá en funcionamiento el programa denominado Uiñac, implementado por el Ministerio de Educación, con el fin de hacer participativo a través del deporte a los padres, profesores y alumnos, con la finalidad que se diviertan jugando para aprender. El programa que el Ministerio impulsa es justamente eso, gestionar una vida saludable, un aprendizaje a través del deporte. Entonces, lo que se hace con estos presupuestos es la adquisición de material educativo para la conformación de talleres. Estos talleres a cargo de un coordinador. El coordinador tiene a cargo, por ejemplo, esta institución como un núcleo, donde se van a generar talleres de fútbol, de balonmano, de handball, y lo que hace es promoverlo desde la primaria hasta la secundaria. La gran unidad escolar es uno de los tres núcleos educativos para hacer realidad este programa, conjuntamente con otros dos centros educativos como son el Javier Heró y Gustavo Ríez. Mientras que en la gran unidad escolar se desarrollarán las disciplinas de fucsal y básquet, en el Javier Heró se hará también con fucsal y volei, culminando en el Gustavo Ríez con fucsal y ajedrez. ¿Un promedio de cuántos alumnos en el sector suroeste serían los beneficiados aproximadamente? Bueno, aproximadamente nosotros tenemos en realidad tres núcleos que atienden en promedio entre 600 a 800 estudiantes, porque como no tenemos mucho personal, solo tenemos tres coordinadores, es lo que el presupuesto da. Pero se trata de atender en toda la jornada diferentes talleres con grupos pequeños, justamente para la captación de talentos, para que el Estado y el estudiante puedan identificar sus potencialidades.